Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Psicoanálisis a la Carta Ya estamos aquí Si eres la primera vez que llegas Apúntatelo en la agenda Psicoanálisis a la Carta Los martes a las 10 de la noche en Grupo Cero Televisión Y si ya has venido más veces Anímate también a escribirnos A escribirnos, a hacer cualquier pregunta Que nosotros vamos a dar una respuesta A todo aquel que nos escriba Eso Nos presentamos Elena Trujillo Psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero Casi me olvidaba de las presentaciones Pilar Rojas, la doctora Pilar Rojas Médico especialista en reumatología Y medicina familiar Y psicoanalista Ambas de Grupo Cero, por supuesto Y seguimos Seguimos abordando temas De la salud Y hoy Una temática Que bueno Ahora me indicará Si es más frecuente En el invierno O acontece durante todo el año Queremos hablar del asma Asma A ver Es Depende del tipo de asma Podríamos decir Pero La más común Probablemente La que La gente Cuando piensa en el asma Lo primero que se le ocurre Sería el asma Que se conoce como Extrínseca Es decir Que hay un factor Extrínseco Desencadenante De La crisis de asma Extrínseco quiere decir De fuera Fuera del sujeto Habitualmente Pues Todos lo sabemos El polvo Que en realidad Son los sácaros del polvo O Alergia al polen Entonces Claro Dependiendo de O al marido O a la prima Si Es muy interesante Eso que dices Porque Luego vamos a contar Una anécdota A propósito de esto Entonces Es estacional Pero claro Depende De Cuando Se polinizan La planta A la que uno Es alérgico Típicamente Era Pues en primavera Cuando más Problemas Había Ya empezaba Febrero A partir de febrero Pues cuando Florece El campo Podríamos decir Las gramíneas Fundamentalmente Pero claro Luego También Por ejemplo Con toda la proliferación Que ha habido Por lo menos aquí Con las arizónicas O Arizónicas Arizónicas Le he planteado Le he planteado Que hablemos Del asma Y del alma Y estás hablando De alergias Es que está El asma Extrínseco Es una reacción alérgica Entonces por eso Por eso digo Que es la respuesta Exagerada A algo Que para la población En general Es inocuo Y cuál es la causa Por qué algo Que es inocuo Para la mayoría Porque a ciertas personas Le genera Esa reacción Exagerada Claro Son personas Que tienen una Se llama Hiperreactividad Reaccionan Contra Aquello Que habitualmente No se reacciona La causa última Desde la medicina ¿Por qué uno Es alérgico? ¿No? Pues en realidad No se sabe Muy bien Se sabe cuál es El mecanismo Que se desencadena Una vez Que se ha producido El contacto ¿No? Pues por ejemplo El ataque de asma Se produce Porque se Se desencadena Toda una reacción Que finalmente Lo que hace Es Por una parte Que es Que se contraen Los músculos De los bronquios Y se inflaman También ¿No? Los bronquios Son los tubitos Que van hasta los ¿No? Hasta los pulmones Entonces si se estrecha El calibre Evidentemente Pues hay una dificultad Para respirar Es muy angustioso Parece Lo he realizado aquí Miméticamente Sí Y parece como morirse Claro No Es que es muy angustioso Porque es muy interesante Porque es muy similar El ataque de angustia En algunas ocasiones Con el ataque de asma ¿No? Porque el ataque de angustia Puede pulsar De muchas maneras Pero el típico Típico El más corriente Bueno El más Típico No sé si corriente Pero es justamente La dificultad esa Para respirar ¿No? Que es lo que le pasa A los asma ¿No? Hiperventilan Es decir Es una Hiperventilar Es respirar muy rápidamente Y muy superficialmente ¿No? Entonces eso Aparece tanto en el asma Como en el ataque de angustia Entonces Esa sería el asma Y es Perdón ¿Es solo una sensación? ¿O verdaderamente Está esa obstrucción? ¿Le falta el aire Y corre peligro de volumen? Es una A ver Es que sensación Porque desde el punto de vista De médico Se dice disnea Tienen disnea Que es la dificultad Es la sensación Y disnea es Sensación de falta de aire Pero realmente Si uno Analiza Los niveles de oxígeno En sangre Pues ve que realmente Están disminuidos Y es una enfermedad Potencialmente mortal Es decir Todos los años Hay gente con asma Claro Mucha gente Sí Es que es muy prevalente Es decir Afecta a muchas personas Entonces claro Aunque el porcentaje De desenlace fatal Sea bajo Pues en el global No es despreciable Claro Además La Organización Mundial de la Salud Habla de que Es una patología Que no afecta Solo a un territorio Determinado O a un Sector de la población Con unas condiciones Demográficas O sociales Determinadas Sino que afecta A todo el mundo Además especialmente A los niños Sí En el que el niño Se muestra neurótico Luego con la pubertad Parece que se curó Exacto Y en la etapa adulta Pues muchos desarrollen Volvera de la tuberculosis Sí Aquí muchos niños Llegan a la adolescencia Y dejan de ser asmáticos Y luego Algunos Pero no todos Desarrollan el asma De adultos Claro Uno tendría que pensar Que justo Porque Es la coincidencia Esa De la infancia Y luego En la adolescencia Dejan de serlo Que uno Desde el psicoanálisis Se le ocurre pensar Que tiene que ver A lo mejor Con la constitución Con la propia constitución De la sexualidad Ah No con la constitución española Que vaya el lío Que tienen con eso Bueno, eso lo vamos a dejar aparte Estamos hablando De psicoanálisis Claro Que no se tienen que olvidar Que somos psicoanalistas Claro Y que Venimos a traer Esa otra lectura Sí Entonces es como Un poco también Como si fuera La muleta Que necesitan Para atravesar Toda Esa constelación Y Igual que Fíjate Hay muchas ocasiones También Que se ve Que las fobias Son también Relativamente frecuentes En la infancia Más que en los adultos Bueno, de hecho Aquí en el asma He leído Algunos artículos De las doctoras De la doctora Pilar Y la doctora Alejandra Menaza Al respecto del asma En la revista Extensionuniversitaria.com Que es una revista De psicoanálisis Que edita Grupo Cero Y que tiene Una información Muy valiosa Para todos Al respecto De la salud De artículos De psicoanálisis Y hay también Se abordaba Por tu parte Tenía varios artículos Sobre la angustia Y el asma Lo que hemos comentado Antes Y la doctora Hablaba también De la fobia Como que Hay varios Relaciones Claro Digamos que La conducta Del asmático Es una conducta Un poco Fóbica ¿No? ¿En qué sentido? Es una conducta De evitación ¿No? La fobia El paciente El paciente Evita enfrentarse Al objeto Que le produce La fobia Un perro Un Me da igual Lo que sea ¿No? Y El paciente Asmático Le sucede Lo mismo El asma Alérgico Evita Perdón doctora Pero la fobia Tiene que ver Con la represión De un deseo Sexual infantil Sí, claro También Porque el asma También se dice Oh, oh, oh Sí, sí Perdón Perdón no Pero parece Totalmente Un acto sexual ¿No? El jadeo ese De hecho Si uno estuviera En una habitación Contigua A una persona Que está sufriendo Un ataque De asma Y no supiera Que es un ataque De asma Pues A lo mejor Se sonríe Pensando Que están haciendo ¿No? O sea Que En lo que decíamos Antes De De la De la Conducta Del asmático Es una conducta De evitación ¿No? Y ¿No? Tiene muchas similitudes En ese sentido Con la fobia Porque a veces Incluso puede ser Muy limitante Son personas Que Cuando están Con ¿No? Con El periodo En el que Se produce El polen Al que Tienen Alergia Por ejemplo Pues tienen Que evitar Salir al campo Tienen que ¿No? Mantener Todas las ventanillas Del coche Cerradas Y viajan Evita el contacto Con determinados Lugares ¿No? Muy interesante Claro Entonces En ese sentido Si que tiene Una similitud ¿No? Y con el asma Y con la angustia Lo que habíamos comentado Eso ¿No? De que El ataque de angustia Es muy similar Al ataque de asma Pero es que además ¿No? Hay muchos autores O hay autores Psicoanalíticos Que Recuerdo un autor Que decía El niño asmático Tiene a la madre Sentada sobre su pecho ¿No? Es decir Como si tuviera Dificultades Para Separarse De esa madre Que todo lo puede Que todo lo Hace Porque es muy curiosa Además Perdón No La relación Que mantienen ¿No? Las madres De los niños asmáticos Con los niños Claro Lo que estabas comentando Primero Se me hizo La representación De ese vehículo Cerrado De las mascarillas Y de esa protección Hacia el exterior Y también Esa protección De las madres De que el niño Se me va a morir Con el ataque Porque es cierto Que hay que Reaccionar Frente a un ataque Y los doctores Ahí realizan La indicación Oportuna Pero que hay Una fantasía También Del niño Una fantasía Del niño Es como una especie De hipercontrol Por parte de la madre ¿No? Porque evidentemente Los niños requieren ¿No? Se les pone una medicación Generalmente son inhaladores ¿No? Para evitar Que tengan El ataque De asma ¿No? Y curiosamente A diferencia De otros niños Que tienen Otras enfermedades Que se les enseña ¿No? A digamos Manejarse Para que no tengan Problemas Y son ellos mismos Los que Son responsables De cumplir Con el tratamiento En el caso De los pacientes Asmáticos En muchas ocasiones Es la propia madre Es como si no Les dejaran Les dieran La autonomía Suficiente Al niño Para que se Controlara Entonces son las que Controlan ¿No? Claro Como si no tuvieran Los pulmones Suficientes Para Para respirar Más allá De esos lados Ella es la que Decide Como cuando ¿No? Que lo que muestra Es una relación Muy estrecha ¿No? Entre Entre el niño Y la madre ¿No? Porque Fíjate que En los servicios De urgencias Claro Les da el ataque Les da el ataque De asma Y van a la urgencia ¿No? Y con los Niños asmáticos Lo que se ve En muchas ocasiones Es que van Acompañados De la madre Y no aparece Casi nunca El padre ¿No? Es la madre Y a veces Cuando uno Escucha Lo que cuenta La madre Vemos ¿Qué cuenta? ¿No? Que El padre Y no está No está Porque ha salido De viaje Por el trabajo Porque trabaja Los ha abandonado ¿No? Entonces ¿No? Justo ahí ¿No? Cuando están Los dos solitos Pero el niño Va escuchando Esas frases De la madre Bueno Más que nada Es que Están en una Situación edípica Están madre De hijos solos No está el padre ¿No? Bueno Hay experiencias De psicoanalistas En los hospitales Sobre todo En Argentina Y también En algunos Lugares En España Donde Esos psicoanalistas Tratan a la madre Para poder tratar Al niño Y si la madre No acepta Esa conversación Psicoanalítica Para determinar Qué modificaciones Hay que realizar No se puede Tratar al niño Claro Es importante ¿No? Es importante El tratamiento De la madre ¿No? Para que el niño Se pueda separar De la madre ¿No? Esa madre Que lo puede todo ¿No? Es la madre Nefálica Que decimos En psicoanálisis ¿No? Eso sí que es importante Pero quería también Comentar la cuestión De la asma En los adultos ¿No? Que no solamente Claro Porque también quedó Ahí pendiente Que había dos tipos Hablaste del extrínseco Habíamos dicho El extrínseco Que es episodico Es cuando uno Se pone en contacto Con Con lo que se conoce Como alergeno Que decíamos Puede ser Los ácaros Del polvo Puede ser El Doctora Tengo ahí Un ejemplo Sí Puede ser Múltiples causas Un ejemplo Bueno Pues a ver Seguro que usted Se acuerda también Pero antes de eso Vamos a decir Luego está el alma Que se conoce Como intrínseco ¿Por qué intrínseco Y extrínseco? Pues intrínseco Quiere decir Que no se detecta Ningún factor externo Ningún alergeno Que cause Que es más Una cuestión Ya De la Reacción propia De los bronquios ¿No? Sin que haya Ningún Factor desencadenante Externo Y eso es más continuo No es un estacional ¿Y tiene antecedentes familiares? ¿Hay historia familiar En el asma? Eso es como todos En muchos casos sí En otros no Sí Porque depende Claro También depende Desde el punto De vista De psicoanálisis ¿No? De la estructura Que sustenta El asma ¿No? Que produce el asma Porque Si pensáramos Que pudiera ser Una enfermedad Un componente histérico Pues ahí sí que hay Una historia De siempre Hay un conocido ¿Qué? ¿No? Por ejemplo Pero iba a salir Un caso Sí, sí Un caso De asma Por alergia A los conejos Dice Es sugerente Dice Más concretamente Al pelo De conejo Muy sugerente Sobre todo en España En otros países Yo no sé Este es un paciente Español ¿No? Que aquí Claro Tiene muchas connotaciones Lo del conejo En otros países ¿No? Porque son los genitales Femeninos ¿No? Es un término Vulgar ¿No? Que se designan En otros países No sé si es así Claro Psicoanálisis Para estas enfermedades Que estamos viendo Y también Hemos visto Al principio De esta serie De programas Como las enfermedades Orgánicas Es fundamental también Pero su papel Es imprescindible Digo Para ese tratamiento Porque si no Es un abordaje Sintomático Totalmente Sí Efectivamente Uno no dejará nunca De ser ¿No? Asmático Aunque esté Bien controlado Con la medicación Pero claro Si no se trabaja La cuestión psíquica Que está ahí jugada Pues no va a variar Claro es que Como hay como una Tengo la impresión De que hay muchas personas Que ya dan por sentado Que eso que les pasa Que son asmáticos Que les pasa Para toda la vida Y como que no tienen remedio Y es Me parece que tenemos que Tocar la alhambra Y decir que Afortunadamente La ciencia tiene remedio Pero tenemos que agudir También es especialista Que trabaja Ese campo Del inconsciente Que participa Como estamos viendo Que creo que hay que ampliar Un poco también La aceptación De los profesionales Que intervienen Sí Y con respecto a este caso Que nos hacíamos la broma Con respecto a Alergia al conejo Lo importante De la palabra Del significante Porque tiene unas connotaciones Para ese sujeto Que probablemente Por eso Sexuales Que por eso tiene Me recuerdo Otro caso clínico De una Una joven Una adolescente Que tenía Alergia al polvo Entonces Curiosamente Cuando En un viaje De fin de curso Pues con todos Los compañeros Del colegio Se van a una Estación de esquí Una estación de esquí Mucho polvo Tanto congelado Y tiene un ataque De asma Y entonces Justo ahí Entonces Bueno Ella estaba ya En tratamiento psicoanalítico Y entonces Pues como se Encontraba muy mal Y lo pasó mal Pues Tuve una sesión Psicoanalítica Y contaba En esa sesión Que Bueno Que bueno Eran adolescentes Estaban ahí Todos de viaje En un hotel Y había Pues eso Muchas cuestiones sexuales Había polvo en el ambiente Exactamente Más allá Pero además Es que En los carteles De las pistas Ponía Nieve en polvo Viste Que viciosos Es lo importante De la palabra Y es normal Que el paciente Tenga una crisis Y llame al psicoanalista En este caso Cuando está en tratamiento Reconoce Que es algo Que tiene que poder Pronunciar Hombre no Digo Lo que pasa es que Esa niña Ya llevaba Un tiempito Y ya sabía Que Porque también Ella tenía Un poquito De miedo Con Viajar Y tal Y entonces Había acordado Con el psicoanalista Que si tenía algún problema Que la llamara por teléfono Pero no No es habitual En España Aunque cada vez más Sí que es cierto Que cada vez más Acuden pacientes Con enfermedades orgánicas Que está Una enfermedad En el cuerpo Pero en muchas Otras ocasiones Se niega Se niega La participación De lo psíquico En Pues en La producción El mantenimiento La respuesta Al tratamiento De la enfermedad Y ahí por ejemplo La organización mundial De la salud Lo describe como Una enfermedad Inflamatoria Crónica En ningún momento Se referencia También a Componentes psíquicos No No hay ningún Componente psíquico Porque cuesta pensarlo Pero ahora Me acuerdo De la anécdota Que iba a contar Antes Que fue una noticia Que vino En el periódico Además También Sí Que era Una Señora Que tenía El Ataque De asma Cuando veía El retrato De la Suegra No la puedes Ni ver Fíjate Si es Psíquico Bueno El otro día Una persona Me dijo Que tenía Alergia Al frío Sí Sí Es esto Es esto Es la alergia Al frío Pero Digo que Son casos Extremos También Pero claro También los casos Extremos No sirven Como para Poder pensar La normalidad O lo menos Extremo ¿Por qué? Porque en un caso Extremo Está como Magnificado Todo Y aquí se ve Muy bien Como había un Componente psíquico En el desencadenamiento De la crisis Claro Llegará algún día En el que Estas cuestiones Que ahora parecen Novedosas todavía De ese instrumento Teórico Para conocer Lo psíquico En las enfermedades Un día Que los hospitales En los centros De salud Se considere Como elemento Fundamental Para el diagnóstico Para el tratamiento De estas cosas Claro Sí Porque fíjate Que es un poco La intolerancia A la diferencia Porque A ver Vamos a verla O abordarla Extrínseca Porque es la más Comuna Además Y no nos da tiempo A trabajar Todas las cuestiones Pero En el asma Extrínseco Uno reacciona El sistema Inmunológico Que es el sistema Que nos defiende Contra las cosas Nocivas Del exterior Reacciona Contra algo Que no es Nocivo El sistema Inmunológico Tiene que diferenciar Para poder Reaccionar Contra lo extraño Tiene que reconocer Lo propio La semejanza Sería lo mío Y la diferencia Que sería Lo exterior Entonces En el asma Lo que existe Es una reacción Contra lo exterior No se termina De tolerar bien Esa diferencia Entre lo propio Y lo ajeno Que lo hemos dicho Con respecto Al sistema Inmunológico Pero es la constitución Del sujeto De cada uno De cada uno En cada uno De nosotros También está jugada Esa cuestión De la semejanza Y de la diferencia Y es importante Para construir Nuestra propia sexualidad No Esa cuestión De semejanza Perdón Y antes Ibas a hablar Del asma En el adulto Y de alguna manera Lo estamos haciendo También Pero te quiero Preguntar Si ese asma En el adulto Tiene que ver Con la neurosis Del adulto Es decir Si no acontece Hombre Es que podríamos decir Que sí Que todas las Neurosis En el adulto Tienen un antecedente Infantil Y tienen que ver Con la sexualidad Infantil Reprimida Con cómo se juegan Estas cuestiones En el adulto Entonces sí Tendría que ver A ver Es que uno puede hacer O Un síntoma psíquico Que es lo que Normalmente Consideramos Que es una neurosis Pero Esa Digamos Que esa neurosis También puede tener Síntomas orgánicos O exclusivamente Síntomas Orgánicos Entonces sí Podríamos Abordarlo Desde ahí Desde pensar Que Que hay una cuestión Sí Claro Por pensarlo No ser tajante Sino pensar Que de alguna manera Sea persistencia De una enfermedad Que tiene tratamiento Que se puede abordar También sumando Un nuevo elemento Ese tratamiento Y modificando Ciertas Ciertas pautas De esas relaciones Afectivas Pensar simplemente Como esa cronicidad O esa enfermedad Solo Del aparato respiratorio Me parece Como pobre Frente a esta riqueza De recursos Que hay que utilizar Y ver sucesión Me acordé ahora De una frase Del director De la escuela Miguel Oscar Hermenaza En un congreso Que además está publicado Que se llamaba Patologías del fin del siglo Que es Lo hicimos Pues eso A finales del siglo XX Que decía Con esto De la semejanza Y la diferencia Decía que la enfermedad De ese momento Era que nadie Tolera a nadie La tolerancia La tolerancia Tiene que ver Con esa cuestión De la semejanza Y la diferencia Yo tengo Que tolerar Lo diferente Que no me perjudica ¿Vale? Porque No digo Que no puedo estar Reaccionando Contra todo lo exterior Solamente tengo Que reaccionar Contra aquello Que realmente Es patológico Cuando convierto Algo que no es patológico En patológico No tolero Esa cuestión Claro Es un diagnóstico Muy útil Que tenemos que Tomar Porque el individualismo Social Imperante Está perjudicando Lógicamente La salud Porque la salud psíquica Es psíquica Y social No existe Sexualidad Sin social Sin los otros No existe De forma sana No Y luego Para el sistema Social En el cual vivimos Sin intercambios sociales No hay posibilidad De desarrollo Claro Porque decía Esta cuestión De que será Porque sí que es cierto Que parece que Cada vez hay más Gente alérgica Y asmática Porque la alergia Puede ser solamente El arritmoconjuntivitis Por eso Los estornudos El picor Del paladar El problema Con los ojos Y otros además Tienen asma Pero digo que Es una patología Que se está dando Cada vez Con más frecuencia Cada vez Más número de personas Dicen Soy alérgica Y nos consulta De un oyente De un telespectador De Jonathan Que nos ha escrito Tiene 18 años Y tiene asma Desde los 14 Y se pelea con su madre Porque su madre Quiere que él lleve Siempre el inhalador Y él sale sin inhalador Entonces nos consulta Si su conducta Es demasiado imprudente O es una cosa Ya de la afirmación De su voluntad De vivir su vida Es que son dos cosas Diferentes Yo creo que está bien Es un adolescente Ya bueno Ya es 18 años Dijiste Tiene que hacerse Responsable De su propia vida Pero que sí que es cierto Que En muchas Jóvenes Son muy Imprudentes Esto de ya No hay nadie Que me controla Voy a hacer Lo que me dé la gana Porque claro Yo lo que le recomendaría Es que iniciara Un tratamiento psicoanalítico Porque es muy joven Y entonces La perspectiva De que toda la vida Vaya a estar así Me parece tremenda Cuando en realidad Es algo que se puede solucionar Pero Si tiene asma Tiene la posibilidad De sufrir un ataque de asma En múltiples O en variadas situaciones Entonces Si uno no trata El ataque de asma Pues No va a cesar En general Solo Eso es excepcional Cada vez va a haber Más Problema Más dificultad Para Para respirar Y Hemos dicho Es una cosa Que no No es inocua Que puede Ser mortal Que nos puedes llamar Jonathan Que estamos encantados De De atenderte Y De ayudarte A tener un futuro Más saludable Ahí tienen El teléfono De departamento De clínicas Grupo cero Para Bueno pues Para iniciar Un proceso Psicoanalítico Que les ayude Frente a estas cuestiones Porque además Perdón Pensé También era interesante El caso Porque era La pelea que tiene Con la madre Que también nos muestra Eso Que será No solamente Con el inhalador Sino en otras Muchas cosas Que por eso la trajo La dijo Mi mamá Claro Y antes de despedirnos Recordarles Que se pueden inscribir Al seminario De medicina psicosomática Que comienza Próximamente Y que se imparte Un sábado por mes En el que la doctora Pilar Rojas Y la doctora Norma Menaza Impartirán Un Una programación De gran utilidad Para los profesionales De la salud Para médicos Para fisioterapeutas Para psicólogos Bueno Para mentes Que se quieran Abrir un poquito Sí Muy bien Bueno pues Yo creo que ya Estamos llegando A casi a la primavera Al final Bueno Entonces nada Despedirnos Les esperamos Como siempre La próxima semana Encantadas Aquí de Estar con ustedes Hasta la próxima semana Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.